Dos letras que invaden tu mente, dos letras que controlan tus sentidos, y más que eso, estremecen tu cuerpo. Somos VM, VM, la petardera. Y te salí con la sorpresa, se da cuenta que en el que pesa, y mira que el mundo gira y gira, se me cumplió la promesa. Oh papá. Esto va a ser G-Black, oh, el que sabe papá, y esto va porque va, esto se llama la ruleta papá, así que escucha que bueno. Ese es otro tema, otro palo que pega, déjame en concierto, en el volumen, así que estoy yo, lo que aprendí en la vida, que todo tiene su momento. Escucha. El tiempo de Dios es perfecto, confío en tu talento. Cuando estaba vagón nadie me creía, ahora que estoy en la cima, que entiendes de mi vida, y yo se lo decí. Y yo me force, mucho luché, y lo logré, y aquí estoy de pie. Ay papá. Y yo, Gerardo Rueda, en Valle del Par, sé que el mundo es un pañuelo, en la vida es una ruleta, tallereta, va en el suelo y vuelo como una avioneta. Súbele, mi esfuerzo, ahí se lo doy, todo canto. El bebé, ven concierto, salaba toda su fanaticada, estoy seguro que la pudo aguantar a mi vida, y yo se lo decí. Porque estaba vagón nadie me creía, ahora que estoy en la cima, que entiendes de mi vida, y yo se lo decí. Y yo me force, mucho luché, y lo logré, 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 y lo logré. La vida es una ruleta, tallereta, va en el suelo, y vuelo como una avioneta, y me esfuerzo, se lo doy, todo canto. Mira, viene el peluca papá, escúchalo, míralo, hey, esto se espera papá, volumen 31, como nosotros no hay ninguna, hey, la melodía que no sale de tu mente, el que pensa a ver al ganso que hinde, que sabe, 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 soy yo de la vida, y ahora vengo más a decir, es que ya conseguí lo que quiero decir de ti, pero llegué a los niveles, y ya que de corona tengo la patuta, y eso te duele, y ya que de corona tengo la patuta, y eso te duele, y te salí con la sorpresa, se da cuenta quien es que pesa, y mire que el mundo gira y gira, se me gusta tu mesa, y ya que se pega mi hermano, así que vamos arriba, papá, ¿Qué? Mi nubije, si。 Mi nubile, yo voy a cantar lo de los míos, Erick, Esnante, en Cobleña, hey, el que pensa a ver al ganso que hinde, que sabe, 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 todo me me respiro, y ahora vengo más a decir, es que ya conseguí lo que quiero decir de ti, es que ya conseguí lo que quiero decirte, es que espero llegan los niveles, ya que de corona tengo la patuta, y eso te duele, Es que ya conseguí lo que quiero decirte, pero llegué a los niveles Y ya que de corona tengo la batuta y eso te duele Y te salí con una sorpresa, se da cuenta quién es el que pesa Y mire que el mundo gira y gira y se me gusta la promesa Y la cosa es libre, es que la nieve suele Ay, la vida es una ruleta, ayer andaba en el suelo Hoy vuelo como una avioneta, mi esfuerzo Y se lo doy, todo cambió Salome y Alfredito, te lo dices Vamos a gozar, vamos a ver, te sueles Ya que de corona tengo la batuta y eso te duele Es que ya conseguí lo que quiero decirte, pero llegué a los niveles Ya que de corona tengo la batuta y eso te duele Y te salí con una sorpresa, se da cuenta quién es el que pesa Y mire que el mundo gira y gira y se me gusta la promesa ¡Pum!